Durante la tarde de este miércoles se activó el código rojo en Saltillo, luego de que elementos del GROM marcaron el alto a un vehículo sobre el bulevar Colosio, cerrando la circulación de sur a norte a la altura de las canteras. La persona detenida se identificó como elemento de la Secretaría de Marina, pero esto no les importó a los GROM, quienes querían detenerlo sin motivo alguno. Esto causó que más elementos de la Marina llegaran a apoyar a su compañero, quien finalmente fue liberado, pues no había motivo para su detención. Sin embargo, la discusión entre ambas corporaciones causó temor entre las personas que circulaban por ese sector. Para RCG informó, Christopher Banegas.